Música Hermoso, hermoso y estamos muy agradecidas porque los niños participan. Había muchos que tenían que venir pero no vinieron porque quedaron hospitalizados. Pero agradecemos mucho la invitación y ojalá se repita. Música De que puede compartir con estos niños y darle un poco de alegría. Que por momentos la pasan muy mal y de verdad que esto siempre reconforta al alma y al espíritu de cada persona. Son ídolos para los niños y es muy importante para ellos. Les suben las defensas y felices. Fascinados con toda la actividad que realizan hoy. Con las fotos, con las entrevistas, con los autógrafos, todo. Música Este tipo de iniciativas creo que es un legado que tenemos a todos los futbolistas. La parte social creo que va de la mano con la parte profesional. Y en ese sentido creo que es muy grato hacer este tipo de actividades. Música Música